Está muy bueno A mí me encanta este sentimiento A ver, así me dio, güey No fue Güey, ya se Tenía razón, ya se me fue Está muy rico, tío Ya se me fue el ácido Me flipa lo ácido, tío Es que me pegó acá, güey Güey, me quiero guacarear, güey No, madre Güey, ¿ustedes son team ácido o team... Dulce